Y otra vez Me puse bien borracho Para no pensarte Como ya es costumbre Otra morra a mi lado Me toma la mano Y yo Pensé que serías la indicada Por la forma en que me mirabas Tantos besos que yo te daba Y olvidaste como si nada Me enfiesó La noche con morritas Güeritas bonitas En amor ya no pienso Botellita azulita Y en polvo rosita Me amanezco con otra Vivía que en mi cama Su labial marcado en mi cara Al oído dice que me ama Pero mi coro no siente nada Y otra loquerón Me puse para olvidarte mejor Y ando tranquilo Porque como yo no encontrarás a otro Porque como yo no encontrarás a otro Y así suena Clave once Y algo bello Con su compañero Me enfiesto En la noche con morritas Güeritas bonitas En amor ya no pienso Botellita azulita Y en polvo rosita Y en polvo rosita Me amanezco Con otra Vivía que en mi cama Su labial marcado en mi cara Y al oído dice que me ama Pero mi cora no siente nada Otro loquerón Me puse para olvidarte mejor Y ando tranquilo Porque como yo no encontrarás a otro Porque como yo no encontrarás a otro Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video.